No, yo leí en internet que el sentido más desarrollado que tenemos es el del oído Palabra ¿Me puedes recordar qué putos pintos tocas aquí? Ah, pues es que yo venía mejor Cállense tantito, necesito silencio para poder concentrarme, chingos A ver, ¿qué tienes a la derecha? ¿Qué ven? Pues tierra y montañas Ok, ¿y a la izquierda? Montañas y tierra Y un perro muerto Ok Y doy una vueltecita acá, ¿por acá? ¿Se invita? Nelson, carnal Ok Entonces nos perdimos ¿Qué, qué, qué, qué? ¿Qué chingados que vieron o qué? Quita esta p... A ver, ¿qué es lo que estamos buscando? ¿Cómo que qué? Pues el búnker donde me llevaron Pendejo, los búnkers están bajo tierra ¿Qué chingados vas a ver si está arriba o está abajo de tierra? Si nada más sé que me pusieron la capucha y nos tardamos como media hora en llegar Llevamos cuatro putas horas dando vueltas ¿Cuatro putas horas? Se me pasó un chinga, güey Es otro efecto de privar los sentidos Si tiene la noción del tiempo, cabrón Gracias por dar tu opinión Nadie te la pidió De nada Cállate, pendejo ¿Qué, qué, qué? ¿A dónde vamos o qué? Al hotel Si quieren hacerse pendejos, ustedes se pagan el taxi ¿Qué? ¿Cómo aprovechar y jatache? ¡Mata madre! Sí, por el carnaño Todo bueno el viajecito, ¿no? Qué joder, qué la chingada, estoy todo pegajoso ¿Qué pasó? Ese güey ¿Cuál güey? Ese, ese de los tacos ¿Qué tacos? Los agentes que me detuvieron A ver, venga ¡Vamos! ¡Eh, hola! ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? ¡Vamos! ¡Ah, huevo que son estos camones! Yo te marreo, cabrón ¿Qué? ¿Cómo que qué? ¿Gastamos 2 mil pesos en gasolina Y todo el tiempo estaban aquí? ¿Qué chinos iba a salir? Era obvio que iban a estar disfrutando de nuestra gloria Es más, nosotros somos los que deberíamos estar ahí Con todas estas mujeres ¿Qué estás haciendo? Voy ¿Qué? ¿Te voy? ¡Qué huevo! Te pido segundas ¡Qué carajo! 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 Clic prophecy Prega mi tu celular, wey ¿Cuál? Bueno, el de Gabo.�éstamelo cabrón No mami debajo de mis sueños chica madre Héstrène Paco, péstamelo Prende просто Cuando se pierde en pinche jugo Cabrón Cinta de fin, chingo. No, 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 no. No, 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 no. ¡Qué pendejo! Te estás viendo, güey. Es verdad, pichiche, poco. No ves nada, güey. Lo busca la señora González ¡Voy! ¡Voy! ¡Voy, carajo! ¿Qué pasó, Rablito? ¡Qué milagro! ¿Cómo van? ¿Chambeando? ¿Qué chingados ha hecho aquí? Nosotros llegamos primero. Están haciendo mucho ruido. Aquí también hay familias huyendo. Espérate, espérate, espérate. Yo quería saber, pues no sé qué pensaría la señora González si te hubiera haciendo estas cochinadas con tu compañero. Este lugar está lleno de agentes cabón. ¿Crees que me vas a poder chantajear? Por eso le mandé una copia a un amigo. A cualquier cosa que me pase, pues, lo mando a Cadena Nacional. Ay, no sé qué pensarían sus esposas. O esposos. No, pues digo, yo no juzgo. ¿Cuánto quieres? No. No queremos dinero. ¿Cómo no? ¡Un chingo! Él sí quiere dinero. Yo quiero un favor. ¿Nomás uno? De jodido. Trae cinco mil dólares ahí. No mames. Esa chingadera está llena, cabrón. Ya nos estamos arriesgando demasiado. Todo está inventariado. Cámara, perro. Se las perdono nomás porque se ve que hay amor. Que no fue una cuestión pasajero. ¿Qué? 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 ¿Qué pasó? Primero lo primero, mamá. ¿Tanto pedo para esto? Oh, tú pruébalo. Me agradeces. Me agradeces. Lo primero. Lo primero. Lo primero. Lo primero. Mi 2015.